Las expresiones vertidas en Aprender con Antonio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hablando Claro Podcast. Quizás sean ciertas o quizás no. Queda completamente la responsabilidad del oyente educarse y no creer todo lo que ve en Internet. Prendan y sean felices. Los domingos son de Aprender con Antonio. ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido de vuelta aquí. Gracias. Vamos a ir a Molina en la Cámara y a Joshua López. Van a aprender junto conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial. No sé si es controversial, pero es raro porque es nombres falsos. Nombres falsos de gente famosa. Famosos reales con gente que son conocidas en el mundo por un nombre que no se llaman así realmente. Exactamente. Exactamente. Mientras, prendemos un strain que tiene 31% de THC. Se llama Purple Badlands. Un famoso en Colorado porque por la euforia y la relajación que causa este strain. Así que, sin más preámbulo, vamos a encender la llama del conocimiento. Y si me lo vuelves a decir, vas a entender que hay que meterle miedo a la gente, tienen que tener miedo. ¿Sabes qué? Martin Luther King, no se llamaba Martin Luther King. Guste. El premio Nobel de la Paz y activista por los derechos civiles de los afroamericanos. Se llamaba Michael King. Nacía como Michael. Michael King. Michael el rey. Pero en el 1934, su papá, en una visita familiar que hubo, que su papá tuvo Alemania, le cambió el nombre a Martin Luther en honor a Martin Luther, la reforma protestante. ¿Sabes qué quiere ser un fact de Martin Luther King? Martin Luther King era un fumador de cigarrillos habitual. Fumaba un montón de cigarrillos Martin Luther King. De hecho, y lo hacía en secreto. Esto era algo que, o sea, era como un lado oscuro de él. No sé si un lado oscuro, pero él no quería que lo vieron fumando. O sea, no era como que, él no, nunca va a ver una foto de él fumando, pero, cabrón, esto como a todo eso, el día que murió. Él estaba afuera, dábamos un cigarrillo en el balcón, el día que le dieron el tiroteo. Y el reverendo que estaba con él, cuando estaban en la ambulancia, le sacó, tenía la cajetilla en el bolsillo. Y el reverendo le sacó la cajetilla, para que cuando lo llevaran al hospital, no encontraran a Martin Luther King con la cajetilla de cigarrillo. Anda pa' el carajo. Y que gracias al reverendo Kiles. Es un buen pana, ¿verdad? Como que si, yo creo que si a mí me pasara algo en un momento dado, me gustaría que alguno de ustedes me saque el topo de marihuana. Número 2, el segundo en esta lista es Jamie Foxx. ¿Se acuerdan? Jamie Foxx, el rapero, el cantante, actor, comediante. Jaime. Jaime el zorro. Bueno, pues realmente no se llama así, se llama Eric Marlon Bishop. Este comediante, cuando, o sea, cuando este chamaco, cuando él empieza en la comedia, él se dio cuenta que en los open mics, y esto es algo que me consta que pasa, porque yo también pertenecía a la escena de stand-up de los ángeles. Pues, cabrón, pues la pendeja es que él se daba cuenta que las féminas le daban prioridad. Tú te apuntabas. En los open mics tú te apuntas en una lista como de 100 cabrones, y ellos escogen 20 que van a poder salir en el open mic. Entonces tú estabas dándose cuenta que pues las mujeres pues cogían más auge. Él se puso Jamie Foxx. Le puso Jamie, porque era un apellido, era un nombre que era, no se sabía si era hombre o mujer. O sea, un nombre que pueden tener, este, tanto la mujer como un hombre. Y Foxx, se le puso Foxx por uno de sus convidantes favoritos que se llama Red Foxx. Wow, Jamie Foxx. Jamie Foxx. By the way, esto funcionó. O sea, le dieron el break. Él le fue bien y se quedó con el nombre, o sea, literalmente como que todavía lo conocemos como Jamie Foxx. En las películas sale así. Está cabrón porque tiene, creo que su hijo se llama Chris. Y es como que aquí tenemos a Jamie Foxx con su hijo Chris. Con su hijo Chris Bishop. Y obviamente pues como a todo que a nadie le importa, Jamie es un habitual fumador de cannabis. ¿Cómo no se nota? Se nota, se nota. Eso se ve. Y bueno, el número tres en esta lista y el que abre paso a esta investigación es algo que me estaban mencionando, Carlos, en el pasado viaje. Estábamos caminando y de repente vemos una tienda, una joyería, ¿verdad? Que se llama, una tienda no sé a qué cara ahora, pero una tienda se llamaba Alberto Cortés. Y tú me habías comentado, me comentaste que tu papá, no sé, te había dicho. A mí me había contado que Alberto Cortés, ¿lo digo yo? Por lo menos es un bajado. Yo busqué información aquí, pero es un bajado. ¿Sabes quién es Alberto Cortés? Cuando un amigo se va. Alberto Cortés es un cantante argentino, bien famoso, para nuestros pais y nuestros abuelos. Sabor a mí. Es un cabrón, tiene un cojón de canciones bien importante y era compositor también. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va es la canción más famosa de él. Ese tipo en realidad se llama José Alberto García Gallo. De producer. Bueno, en los 60. De escritor. En los 60 había un tipo que se llamaba Darío Alberto Cortés. Que ya vivía en Europa y era un cantante de Perú. Que cantaba boleros también y estaba pegado en Europa. Y cuando Alberto Cortés va a Europa, con ese otro nombre. Aquí tienen las fotos de los dos, para que saben. Lo que están viendo aquí a su mano derecha es José Alberto García Gallo. Que conocemos como Alberto Cortés. Y a la izquierda tenemos a Darío Alberto Cortés. A Darío Alberto Cortés. El verdadero Alberto Cortés, o sea, el original. Así es, bueno. Y no sé cómo rayos pasó, si tienen la información. Tengo la información. Tengo, busqué, me hice la asignación. Me puse a buscar. Y lo que está pasando es que Darío, cabrón, ya estaba súper pegado. Darío lleva peor del 1956. Todavía a estas alturas nadie sabe quién puñeta es el otro. Él estaba ya pegado con unas canciones también. Cantaba boleros cubanos. Y canciones de allá de Sudamérica, típica. Y él estaba en un show en Bélgica que iba a compartir tarima con Nat King Coulson. Ese flow de, cabrón. O sea, Alberto Cortés, el original, había tocado en Casablanca. O sea, en Guiso, hijos de puta. En ese momento, el otro Alberto Cortés, el argentino, el fake, llega a Bélgica como parte de, formando parte del Argentina International Ballet Show. Cabrón, llega con esa mierda y el productor de ese evento los coge de pendejos. Ellos se quedan fucking, cuatro argentinos se quedan varados en fucking Bélgica. Y pues el tipo dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo la guitarra. Vamos a ponerla a joséar por ahí, a tocar guitarra, a cantar por ahí por la calle. Y normal. Pues cabrón, en esa, al otro Alberto Cortés le dicen, mira, tienes que ir a España a hacer algo. Perseva va a hacer España, pero en ese momento, todo está pasando en unas semanas, cabrón. La disquera, la disquera Moonglow, de Bélgica, dice, quiero hacer un disco con Alberto Cortés. Y cabrón, Alberto Cortés no aparece, salió a España. Alberto Cortés, el original, nunca se enteró que había una disquera que quería hacerle un disco. Y aparece este otro cabrón y dice, yo soy Alberto Cortés. Nadie le pregunta, nadie le dice nada. No, dice, ok, canta, canta, hijueputa, hizo un palo duro, grábalo, vámonos. Te vamos ahora a promocionar como tú, como el nuevo Alberto Cortés. Y la pendeja es que fue un palo. O sea, lo que cantó fue un palo. Fue más palo que el otro tipo. Ajá. Entonces la vuelta es que después el otro tipo se entera y dice, como que, mira, mamabicho. ¿Cómo que Cortés? Yo soy, como que. Al Alberto Cortés, él se queja, lo demanda, gana la demanda en Bélgica. O sea, el fake Alberto Cortés dice, ¿sabes qué? Está bien. No puedo llamarme Alberto Cortés en Bélgica. Pero ¿sabes qué? Ya yo soy un palo en fucking Francia. Y en España. Yo voy para España. Y ahora voy a hacer mi música aquí porque acá, ya yo registré mi nombre. Lo registré acá. Sobre en Bélgica no puedo tocar. No puedo tocar. Pero en Francia, en España, y de hecho en España, creo que también lo restaron una vez en Barcelona por lo mismo. Y él cogió pan y se fue otra vez para Estados Unidos. Y la cosa es que su información, cuando la busca, eso no sale. No. Eso no sale. No. En la información de Alberto Cortés. Tienes que poner Alberto Cortés, el original, en Google. Y ahí te sale la información del otro tipo. La historia te sale en la biografía del original, del otro tipo. Que es Alberto Cortés, el original, lo tienen en Wikipedia. Y el otro es Alberto Cortés nada más. Y ahí está la historia. Este tipo se llamaba así y llegó este otro tipo y se empezó a llamar como él. Y ahí te cuentan la historia, pero la de Alberto Cortés es... Él en realidad se llama el otro nombre. Ajá. Ahí lo produjo. El tal garete, cabrón. Era este cabrón, pero... Es como el Cortés que le borran la carrera de... Boy Band. De Boy Band. Eso se lo borran. Pero eso está por ahí. Él estaba en una banda como menudo, así. Pasa también con Chevy. Todos se olvidan de que Chevy era un tremendo rapero. Era rapero. Tenía el palo de mi motora. Su motora... Eso no. Gabillo, Gabillo. Gabillo, 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 Gabillo. Ah, como dato curioso, murieron en el mismo año. Murieron en el 2019. Murieron en el 2019. El Alberto Cortés original duró seis meses más. Guau. Los dos Alberto Cortés. Seis meses sabiendo que este cabrón murió... Cabrón, este dato está hijo de puta. Sí. Realmente. Y como dato curioso, voy a hacer esto con todas las personas que mencioné hoy. Como dato curioso, sí, fumaba, fumaba cigarrillo. Compuso una canción que es de hecho una de mis canciones favoritas, especialmente la interpretación de Tito Rodríguez, pero una de sus canciones es... Un cigarrillo, la lluvia y tú... En serio. Me transforman... Un cigarrillo... Todas las canciones que empiezan con... Un cigarrillo... Son buenas. Mira, número... La próxima persona que no tiene el nombre de verdad... Nicolas Cage. Nicolas Cage, el actor... A George de repente le interesó bien cabrón. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Se llama realmente Nicolas Coppola. Y se cambió el apellido para no ser acusado de nepotismo. ¿Sabes lo que es nepotismo? ¿Qué es nepotismo? ¿Nepotismo? Ahora, yo sé que voy a ponerlo en fast forward. Nepotismo es el trato de favor hacia familiares o amigos a los que otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Lick de Ricky Rosello. Ricky Rosello. Mira, solamente hubo dos créditos como actor como Nicolas Coppola. Y en el segundo, se lo tripeaban. Se lo tripeaban, empezaban a hacer este... Empezaban a recitarle escenas de Gofader, así de atrás. Como que, cabrón, según él. Yo no entiendo cómo alguien te puede tripear por tu apellido. ¡Tú eres Coppola! Y él, ¡no, no, yo soy Cage! Y ahí se cambió el apellido a Cage. Entiendo que también tenía problemas con los agentes. Porque los agentes solamente querían hablar de su tío. ¡Qué embuste, cabrón! ¡Qué embustero! Eso dice él. Él lo dice. Una excusita porque no quería ser... A su mismo, eh. Reconocido por eso. Pero igual yo entiendo también... También que está bien. Que no te vayan a escoger porque es Coppola, cabrón. Sobresale ahí bien, cabrón. El tipo quería trabajarle, ¿verdad? Y hacer su nombre. Eso está cool también. Pero que lo estaban jodiendo por su apellido. Eso, cabrón. Por favor. Si tú viviste, cabrón, por ese apellido toda tu vida. Cabrón, son una familia. Toda la... O sea, no es que solamente el tío. Toda la familia... ¿Qué tipo dirigió The Godfather? Las dos. Las tres. Las tres. Mira, para... Recientemente dejó de fumar cigarrillos porque era un... Era un fumador también crónico. Pero todos estos cabrones mienten. Sí, si fuman cigarrillos, lo más o menos lo mienten. Ya tú sabes. Este... Pero mira, como a tu curioso le gusta meterse hongo. Pueden ver el episodio de... Del pensamiento semanal que abarcan esos temas. Le gusta meterse hongo. Y cabrón, un día, este, se da cuenta que el... Que el gato le comió un poquito del stash. Y él cuenta que él cogió y dice, ¿sabes qué? Pues está bien, pues yo voy a comerme un poquito también. Y se arrebató con un hongo. Honguió con su gato. Dice que estaban los dos así en la cama. Los dos tirados y que se estaban en un staring contest como de una hora. El Nicolas Cage y su gato. Arrebatado. Diablo, ese gato la debe haber pasado mal viendo a Nicolas Cage. Yo no puedo ver a Nicolas Cage. O sea, yo no puedo ver National Treasure. Arrebatado, yo creo. Como es la mala. Yo puedo ver. Pero es bien mierda porque... Te pones a pensar en cosas como que... ¿Dónde están los policías aquí? Exacto. Por eso, voy a estar pensando en cosas ahí. Pero bueno, la otra persona que no se llama... ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de esta otra actriz? Whoopi Goldberg. Sí, yo me imaginé que ella no se llamaba Whoopi. Sí. Este... Cabrón, ella se llama Karen Elaine Johnson. Pero la mamá le recomendó que usara un apellido Goldberg que tiene en algún lado, me imagino, de sus apellidos. Porque era su herencia... Era su apellido judío. Ella no es judía, pero decía no, pero los judíos tienen éxito. Y si eres judía, tienes más chance de que tu carrera sea más rápida. Y ella se puso Whoopi porque le empezaron a apodar... La apodaron Whoopi. O sea, el Whoopi... El Whoopi Cushion es la jodienda esta que te ponen en las bromas que suenan como peo. Ajá. O sea, que te ponen... Ajá. Pues ella dice que en su carrera como teatrera, pues como que a veces no le daba tiempo de ir al baño si está en el escenario y como que se tiraba peo. Como que ella... Sin pudor alguno. No, no, no. Como que ella de las personas, como que su supernatural se tiraba peo, entonces la persona va a decir Whoopi. Está jodiendo. Ella de Loian Briggs, cabrón, te lo juro, búsquenlo. Ella se llama Whoopi Goldberg por tirarse peo en el escenario. Por tirarse peo. Bueno, backstage, pero no se los tiraba... Como que no se los tiraban privados. Whoopi por peoncia. Peoncia, peoncia Goldberg. Peoncia Dorado Berg. Oro Berg. Cabrón, Whoopi se dan por tirarse peo. Búsquenlo, de verdad. Whoopi Goldberg se llama Whoopi Goldberg por tirarse peo. Si no me crean a mí, búsquenlo en Google. Saben que si lo dice en internet, es verdad. Mira, Whoopi era otro fumador crónica, cabrón. Yo voy a fumar recientemente. Pero Whoopi es peor, cabrón. Whoopi dejó la escuela a los 17 años, cabrón. Porque tenía una adicción a la heroína. Se hizo jeva de un tipo que era como un consultant. Como un... Un consultor. Un motivador, una mierda así. No sé lo que querés ver. Pero se hizo jeva de ella y como que el tipo la ayudó a... A salir de eso y a convertirse en la persona que hoy. Pero no paro de fumar. De hecho, ella fumaba tanto que no sé si tiene que ver. Pero, por ejemplo, ella odia aviones. Ella no coge aviones. O sea, si... A menos de que tenga que ir a otro... A Europa o algo así. O sea, como que... Va en barcos. Si ella va... Si ella puede ir en... Si es en Estados Unidos, ella va a ir... Si es de Los Ángeles, Nueva York, ella prefiere ir en bus. Ajá. Ah, en carro. Pero también que esa es la pendeja de fumar también. Como que... Pónganse a pensar que los fumadores de cigarrillo crónico odian viajar. La persona número seis, ya estamos terminando. Es Nelson Mandela. Nelson Mandela, este... Su nombre de nacimiento es... Rolig Lajla. Que... Quiere decir... El que busca problemas. Rolig. Rolig Lajla. Pero la jodienda es que su profesor en la escuela era un mamabicho. Y le dijo, te voy a llamar Nelson. Porque yo... El mismo profesor no quiso decirle eso. El profesor le cambió el nombre. Todos los nombres africanos del salón se los cambió por nombres cristianos para él. Nelson. Y... Y cabrón. Le dije a Nelson, tú vas a estar... Como que el mamabicho este dijo que yo voy a ser Nelson. Y ahora soy Nelson. Verdad, que raro. Nadie se pregunta eso. Él no se llamaba Nelson Mandela, cabrón, obviamente. ¿Cómo se va a llamar Nelson en África? Cabrón, por eso. ¿Verdad? Nadie se pregunta. Nadie se pregunta como que... Yo le pregunto, ¿verdad? Porque es raro que él se llama Nelson. Nelson. ¿Qué nombre más el hijo de Nelson? Mira, este... By the way... Nelson Mandela, él dice que nunca fumó. Pero, una vez... Un fotógrafo le dijo como que... Ah, en una actividad que él estaba haciendo para decirle a los niños que no fumaran. Le dije, cabrón, ¿pero tú fumaste? Sí. ¿Tú fumabas antes? No, no. No fumaba. Y le enseñó una foto. Y esta foto. La foto que estamos viendo aquí. Estás tú fumando ahí. Y tuvo que admitir que fumaba Nelson Mandela, de los que llamamos los fumadores por chuli. Él les dijo que en verdad lo hacía porque se veía cool, que le gustaba... Que le gustaba ver las pelgas de gánster de la época y siempre los gánster tenían hongares. Como que él quería ver secundes de los fumadores. Eso es algo que me decía un amigo mío, que se llama Robertito Chong. Me decía, yo fumo cigarrillos por el piquete. No sé, en verdad. Para mí me parece súper falso. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Para mí se da ver cigarrillos full. Para mí se da vergar igual que... Que... Martin Luther King. Predicando la moral en el calzoncillo. El número siete y el último. Esta lista va para Bill Clinton. Bill Clinton realmente se llamaba William Jefferson Light. Tercero. Él no es Clinton. Él no es Clinton. Él no es Clinton. O sea que Hillary Clinton tampoco es Clinton. Tampoco debe ser Clinton. No. Cabrón. Entonces lo peor es que él se puso Clinton porque su mamá... O sea, su mamá se casó con un tipo que se llama Roger Clinton, que era su padrastro. Y él se puso el nombre de su padrastro. ¿Qué es lo peor? Que tú pensarías. Ok, pues el padrastro fue el que verdaderamente lo crió, que es como su figura paterna, que es que... Un bicho, cabrón. El tipo de Roger Clinton era un apostador, un alcohólico y maltrataba a su mamá. O sea, a la mamá de él no. A la mamá de... Sí, a la mamá de Clinton. No, no me atreverá a decirle a Clinton ahora. En ese momento, William. Ajá. Y era un más bicho. Ah, y a su hermanastro también. Parece que lo maltrataba. Así que es bien random, por eso mismo que tú dices, porque pues Hillary terminó cogiendo el apellido de... Maltratante. El maltratante del padrastro de su esposo. Como algo curioso, en una entrevista le preguntaron, cuando estaba de candidato a la presidencia, le preguntaron que si él había cometido alguna... Había cometido algún delito en aguas internacionales, ¿sabes? Como que fuera de Estados Unidos. Y él dijo que, pues, una o tres veces, busquenlo, dice una, dos o tres veces, que es como que es súper random, fumó marihuana y que no le gustó y que tampoco inhaló. Y un bustero que también es súper peca. Qué mentiroso. Pero así que, Bill, sabemos lo tuyo. Te da por las cachadas. Se ha hecho. Y él habló un par de veces después. Después de eso pasó también con Barack Obama, que también dijo en una entrevista. ¿Cómo va a llover así, no? Barack, 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 Barack. Barack, Barack, Barack. Como que si yo le metía, yo le metía fuego. De Hawái, no, en Chicago. Mira, Corillo, llegó el momento de reír. O llorar. O encojonarse conmigo. Porque llegan los chistes de papá. No, Dios. No, Dios, por favor, no. Me tocó hacer el laundry. Lavar la ropa. Y me di cuenta que era el día de Martin Luther King. Así que, en honor al día, pues, decidí no separar la ropa blanca de la negra. ¿Por qué Ray Charles no podía ver a sus amigos? No, porque estaba casado, cabrón. La esposa no lo dejaba salir. Estaba... Van dos hijos caminando y uno le dice al otro, ojalá lloviera. Y el otro le dice, ojalá yo también. Eso está bueno. Está bueno, de verdad. Papá, papá, ¿qué significa pedigree? Mira, hija, ¿tú te acuerdas cuando compré aquella chaqueta por internet? Sí, papá. Pues como no estaba en negro, pues la pedigree. ¿Cómo se le dice a un Nicolas Cage quebrado, sin dinero? ¿Cómo? Nicolas Cage. Mira, está decepcionado a completar. Se abre el telón y aparece una monja en llamas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Sorprendida. ¿Qué pasa si te expulsan de cuatro universidades? ¿Qué pasa? Que estás perdiendo facultades. Saludos a mi papá, eso le gusta mucho. Ya con esto nos vamos con ello. ¿Qué es Messi? Yo chiste para ti. ¿Qué es Messi en 45 días? Messi y medio. Corillo, gracias. Esos fueron otros chistes de papá. Otro Aprender con Antonio. Gracias por todo. De verdad, estoy eufórico. Me gusta este estrenismo, me gustó mucho. Está bueno. Lo extraño. Es de los pocos que se ha acabado antes de los chistes de bye. Está ahí ahora mismo. Ya se consumió. Está bueno. No para decir que está bueno. Estoy del garete. Corillo, gracias por otro episodio más. Carlos Figueroa, los controles. ¿Cómo podemos conseguirte? Carlos Figueroa en Twitter y en Instagram. Irán Molina en la cámara como Iráncio. Yo, Chualope, de la producción. Ya sabemos si quieren los mejores masajes del mundo. Si quieres un masaje de calidad. Y personificado, Touch Generation. Llama al número que está en pantalla y haz tu reservación cuanto antes. Saludos a mi primo que está por ahí, Ernesto Zayas. Pueden buscarlo. Zayas. Pueden buscarlo también en las redes sociales como Zayas. Escuchen su música y critiquenla. Y si les gusta, déjenle compartir, compartirlo con sus amigos. Y si no les gusta, envíaselo a tus enemigos. Igual que este podcast. Corillo, besito y besita. A mí me pueden conseguir como Antonio Sanfeus en todas las redes sociales. Y recuerden, todos los sábados, el pensamiento semanal, todos los domingos, Aprender con Antonio. Y todos los miércoles, Hablando Claro Podcast. Que este miércoles pasó algo en el anterior que... No sé. Hablamos, hablamos después. Corillo. Besitos y besitas.